Yeah, 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 yeah Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé, todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va más como yo, ni iba a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Y ahora quiere que me quede tranquilo si un higüeputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Dos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pa' esto pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte, yeah, yeah Yo no te deseo el mal, pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquito, solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Querías atención y yo te puse en el centro Querías mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quedaste con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche, ¿quién la borra? Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Que yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es ahora ando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Y encima de ti, tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de agordón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvido, la suerte es tachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Saber que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su messiah El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella, todo lo recordaste Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomería, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepete y no tenía pa'n ti Solo te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de los polvos conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón Ay ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepette y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te toco Recuerda De tu cuerpo si yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, baby, torre mía, baby Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Torre mía, baby, torre mía, baby Vamos a hacerlo otra vez Ey Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero baby fluya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Péreamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche bebé me traje la corta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy bien en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolígas Vistas dos climas chean Con la Whitey me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Sangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso, ya no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Jejeje Y te rastreo Y te rastreo Paraazte Sólo Git Un 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 Lo primero es hacernos sonreír De segundo escuchar lo que tengo para hablar Y aunque sé que la regla se hicieron pa' medir Antes de dormir no nos podemos molestar Bajo de la almohada hay otro mundo Donde no hay sueños tontos, pensamientos profundos Juego a que dentro tuyo yo me escondo Contigo no me da miedo ir pa' lo hondo Floreca llena, llévate siempre al despertar De agua panela, que solo yo se prepara Baja candela, porque odias que el tiempo se vaya volando Y otra vida para estar contigo En el cuarto hacemos un quinteto Tú y yo mi locura y todo tu secreto Cuando estemos viejos y seamos exagenarios Celebramos en Rosario nuestro 30 aniversario Y hacemos cosas lindas toda la semana Que si se va la luna, tranquila que la devuelvo de un soplo Juzgamos a ser niños viejos Volar los problemas de un tejo Floreca llena, llevarte siempre al despertar Y agua panela, que solo yo se prepara Baja candela, porque odias que el tiempo se vaya volando Y otra vida para estar contigo Y vivir la vida en casa Y vivir la vida en casa Y comprarle seguro a nuestro sueño Y tu eres mi lugar seguro Solo tú y yo Solo tú y yo Ella tiene todo lo que quiero Y no quiero a ninguna mujer Y tiene los labios sabor caramelo Ya no veo la hora de esconderme en su piel Sé que a veces cuesta, pero sé que volverá De mi corazón es dueña, pero me va a matar Y como dijo que nada de eso pasó Si sea la que no se olvida de mí Y si sigo pensando en el corazón O en aquella canción O en aquella canción No queda nada de mí ¿Cómo quieres que me olvide? Si ella no se olvida de mí? Si ella no se olvida de mí Y aunque pasa el tiempo Y aunque pasa el tiempo me sigue doliendo Cada vez que veo en mi cuaderno tu foto Se me ocurren más canciones para escribir Y sé que no es amor Sé que todo es dolor Y cómo vas a amarme si no te amas a ti Sé que todo falló La culpa es de los dos Aunque no lo quiera admitir Estoy sentado en la luna y pensando en vos Y espero que algún día pienses en mí ¿Cómo quieres que me olvide? Si ella no se olvida de mí ¿Y cómo quieres que te mire? Si eres tú la que me mira así Ella tienes todo lo que quiero Y no quiero ninguna mujer Tiene los labios sabor caramelo Ya no veo la hora de esconderme en su piel Sé que a veces cuesta Pero sé que volverá De mi corazón desdueña Pero me va a matar Y cómo fingo que nada de eso pasó Si esa es la que no se olvida de mí Y si sigo pensando en el corazón O en aquella canción No queda nada de mí ¿Cómo quieres que me olvide? Si ella no se olvida de mí Y cómo quieres que te mire Si eres tú la que me mira así ¿Cómo estás? ¡Nos vemos! Vamos a bailar 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 Como secuestro express Qué mala vida la que tienes Con tantos faltos y placeres Serena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Ese hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente Rico de money pero pobre de su madre Quiere todo eso Quiere comprar Lo que el dinero no le da Quién es la vida la que tienes Con tantos faltos y placeres Serena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Me quedé mirando tu story Y me dejaste en modo avión Entonces busco mi automóvil Y es hora que estamos juntos los dos Sé que ella nunca fue un shorty Y yo nunca fui bueno en el amor Entonces digo sorry Sé que ya tienes otro mejor que yo Como da vuelta la vida Seguimos juntos en la misma esquina Comprando la misma comida Y vistiendo la misma ropa Esa chica yo la traigo loca Quiero besar todo de mi boca Y yo quiero sacarle la ropa Pero sé que no No te acerques a mí Si no quieres nada de mí Yo te seguiré esperando en Monaco Me quedé mirando tu story Y me dejaste en modo avión Entonces busco mi automóvil Es hora que estamos juntos los dos ¿Qué fue lo que hice mal? Para que ya no me busques Si ya no puedo cambiar el pasado y no Pero Te puedo ofrecer un futuro en Monaco Te puedo ofrecer un futuro pa' los dos Te puedo ofrecer todo de mí, mi corazón Y no acercarme más a nadie Es que ya no quiero a nadie Baby sin ti yo soy nadie Por favor seamos alguien Es que ya vi tu story Y me dejó en modo avión Ahora busco mi automóvil Y me voy a Monaco Tus amigas se cansaron de decir Que es pobre lo que por ti no hicieron Pero el problema más grande es justo ahí Que tú quieres a tu manera Pero ya está cansada de recibir nada Cuando da lo más Algo puro y sincero con formalidad Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro, pues no se enamora Porque la cago una vez, pero no otra vez Cierre otra maestro Ella quiere Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro, pues no se enamora Porque la cago una vez, pero no otra vez Cierre otra maestro Ella quiere Quiere que la partan como parto pista Que la traten cual modelo de revista Y un caballero pero no de amistad Y es que si no le sirve pues baby hasta la vista Que solo con la mirada se le ve todo el corazón Pero si una niña es mala, se la moto es diversión Quiere que baje en la luna y le cante en una canción Quiero amor, te cuento de hadas, pero baby con pasión Si la conoces no lo necesitas decir No hay problema si no pasa este la tesis Y la salida está allá donde dice exit Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Porque la cago una vez, pero no otra vez Ser otra maestra si ella quiere Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se valora Porque la cago una vez, pero no otra vez Ser otra maestra si ella quiere Que no es la misma muchacha Si va a copiar y se agacha Si quiere amor, pero ya no más castigo Todo por su mala racha, pero tranqui ma' Que el tema se le va, no es una santa, pero se que se merece más No's a la talla acá, pero quiere amor ya Si la conoces no lo necesitas decir No hay problema si no pasaste la tensión En la salida está allá donde dice exit Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Porque la cago una vez pero no otra vez Ser otra maestra si ella quiere Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Porque la cago una vez pero no otra vez Ser otra maestra si ella quiere Ella puso un casting pa' los que valoran Si no es seguro pues no se enamora Porque la cago una vez pero no otra vez Ser otra maestra si ella quiere Lo nuestro fue un sueño Pero nada es cierto De esos que no se ven Que no se ven en las películas No se ven en ningún lado Ni en las historias de amor Lo nuestro fue un fin de semana Yo pensando en esa cama Todo lo que pasó, todo lo que sucedió Mándame un mensaje solo mami A algún lado no vamos a escapar Y si me espera después del party Te prometo que te voy a buscar Mándame un mensaje solo mami A algún lado no vamos a escapar Y si me espera después del party Lo que me pide todo eso me lo hace Pero eso ya no importa yo estoy con usted Solo la quiero tener Quiero que se sienta bien Si quieres te canto rock Y si me espera después del party Te prometo que te voy a buscar Mándame un mensaje solo mami A algún lado no vamos a escapar Y si me espera después del party Baby no quiero incomodarte con eso Pero me vuelvo loco por supuesto Es que tengo el corazón molesto Porque no la puedo encontrar Le pedí a Cupido que me dé una solución Y lo terminó empujando por el balcón Ahora no recuerda nada de lo que pasó Ni siquiera te conoce y no sabe quién sos Y no sabe quién sos No sabe quién sos No, te volviste mi estación favorita Ahora me gusta mucho más el verano Y puede que esta canción la repita Porque me recuerda a vos a cada rato Te volviste mi estación favorita Ahora me gusta mucho más el verano Y puede que esta canción la repita Porque me recuerda a vos a cada rato Mándame un mensaje solo mami A algún lado no vamos a escapar Y si me espera después del party Te prometo que te voy a buscar Mándame un mensaje solo mami A algún lado no vamos a escapar Y si me espera después del party Mándame un mensaje solo mami Buche y no sabe m Juice Un día y me me envió Que cual peli más me gusta Y me respondió que sí, que Se había un parche en el resto Por la noche me llegó Con esa ropita a gustar Quiero un parche como amigos Dice, pero eso lo hice Baby, que tú estés bien fina Con ese beso es divina Sabes qué vinimos a hacer Qué vinimos a hacer Baby, que tú estés bien fina Con ese beso es divina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Cómo pasamos el humo cuando yo lo aprendo Ni una peli y acabamos, es que es cierto Mi mejor wingman en Netflix Y me funciona tremendo Dice que no quiere nada Pero tira esa mirada Los panties son del mismo color Que la tirita del sujetador No estamos en nada Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby, no estamos en nada Si pierdes la oportunidad Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby, que tú estés bien fina Con ese beso es divina Sabes qué vinimos a hacer Qué vinimos a hacer Baby, que tú estés bien fina Con ese beso es divina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también No sé si es que es la forma en que me besas Pero ese peli no se le da en mi cabeza Tú dime si quieres No me das pereza Subo y los niveles Estoy encima de la mesa Todas las posiciones que no te hace Solo con decirlo ya te erizo la piel Yo sé, yo lo incluso es mejor que un motel Y tú lo sabes Baby, que tú estés bien fina Con ese beso es divina Sabes qué vinimos a hacer Qué vinimos a hacer Baby, que tú estés bien fina Con ese beso es divina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Dime, me envió Que cual peli más me gusta De ahí me respondió que sí, que Se había un parche un día de esto Por la noche me llegó Con esa ropita gusta Quiero un parche como amigos Dice, pero solo dice Baby, que tú estés bien fina Con ese beso es divina Sabes qué vinimos a hacer Qué vinimos a hacer Baby, que tú estés bien fina Con ese beso es divina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Tú sabes cómo es Nadie se imagina lo que yo he vivido Toda mi experiencia en canciones la escribo Ya no me tiren hate que ando por lo mío O sea, ando regulando pa' Ya mismo hay un carro Miro dos años atrás Mira lo que pudo evolucionar A mí nadie me regaló nada Yo solo que está bien y también mal Me jodí pa' por ahora asaltar No quiero un piquete igual a los demás Cuando en mi mesa no tuve nada Ahora mira cómo salgo a brillar Dame letra pa' mostrarte de lo que yo soy capaz Dame letra que tú hagas Y yo estoy hecha pa' brillar Cuando yo no tuve nada pa' mí nadie estuvo Solamente a mi mamá Que mis lágrimas contuvo Un apoyo incondicional Que con nadie puedo comparar Lo que me falta mañana vendrá Y a mil bendiciones me llorará Decrétalo, me decía mi abuela Lo malo, alejalo, por más que eso te duela La costumbre que nadie te abuse Que tú bailes mal Dame letra pa' mostrarte De lo que yo soy capaz Dame letra que tú hagas Y yo estoy hecha pa' brillar Qué bonito cuando tienes la compañía de Dios a tu lado Qué bonito se siente cuando ella no mira ni para el costado Debe ir al que lado Conmigo tengo un ángel Nadie va a imaginarse Así que, dame letra Dame letra pa' mostrarte de lo que yo soy capaz Dame letra que tú hagas Y yo estoy hecha pa' brillar Dame letra pa' mostrarte de lo que yo soy capaz Dame letra que tú hagas Y yo estoy hecha pa' brillar Dame letra pa' mostrarte que es verdad Dame letra pa' mostrarte de lo que yo soy capaz Dame letra que tú hagas Y yo estoy hecha pa' brillar La vida es solo un game Y ganas pa' la actitud No necesito un break Si no me telefono Ella me llama cuando de repente le dan ganas Me dice que está libre en mi pedazo de su cama Si a ti notan las intenciones Conmigo pa' qué razones Es que las tienes tan claras como ese citro Como enterita, como jugo a lula Malas intenciones Conmigo pa' qué razones Es que las tienes tan claras como ese citro Como enterita, como jugo a lula Ella de noche siempre brilla Y siempre acaba de rodillas Siempre encima haciendo sentadillas Es una Lambo y quemamos a millas Solo moví a los tarantinos Lo que uno sueña de niño es el grande que era enfrente Esos polvos en la madrugada y lunares Pa' los que no salen de mi mente Cuando de repente le dan ganas Me dice que está libre en mi pedazo de su cama Si a ti notan las intenciones Conmigo pa' qué razones Es que las tienes tan claras como ese citro Te como enterita, como jugo a lula Malas intenciones Conmigo pa' qué razones Es que las tienes tan claras como ese citro Te como enterita, como jugo a lula Ay, como jugo a lula Trending in for you Eso no está mal pa' cambiar el mood Se ve que lo que quieres es noche de contigo Tú solo también break Que yo te lo consigo a ver Yeah, está mojada y que nada Y se la nota en la mirada Pero no estás cansada Eso es lo que me espera Y que conste, ma' Que me dice dale, dale, pues yo le doy más Para perder los mojales en las sábanas Fusionamos tú y yo como playa y mar Yeah Y que conste, ma' Que me dice dale, dale a los dos no man Para perder los mojales en las sábanas Fusionamos tú y yo como playa y mar Si te notan las intenciones Bebe Conmigo pa' que razones Yeah Es que las tienes tan claras como ese citro Te como enterita, como jugo a lula Malas intenciones Conmigo pa' que razones Yeah Es que las tienes tan claras como ese citro Te como enterita, como jugo a lula Yeah Oh Chica, tú eres la dosis que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos con los que sueño y mis condenas Chica, tú eres la dosis que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos con los que sueño y mis condenas Lo malo es que bien la pasamos Ya no quiero separarme de ti Y aunque sea lo correcto, no sea cierto Dolero mucho, dejarte ir Mis panas con ese consejo, déjala ir Nadie sabe lo que yo siento al verte a ti Estas vainas, yo ya estoy viejo, dicen de mí Soy masoquista y lo niego, sé que es así Para la droga más fuerte que pueda probar Aunque se sienta correcto, yo sé que está mal Amo y te odio a la vez, algún día lo sabré Saldré de este y aquí no volveré jamás Chica, tú eres la dosis que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos con los que sueño y mis condenas Chica, tú eres la dosis que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos con los que sueño y mis condenas All right, haces como tú la que no sé Y empecemos más de las doce, baby La rutina bien la conoces Ponemos un Netflix, empieza los roces Empecemos tranqui, tranquila Que eres la primera de esta fila Se me está olvidando de esa mentira Mientras tú me drogas y se me aglandan las pupilas Será la droga más fuerte que pueda probar Aunque se sienta correcto, yo sé que está mal Amo y te odio a la vez, algún día lo sabré Saldré de este y aquí no volveré jamás Chica, tú eres la dosis que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos con los que sueño y mis condenas Chica, tú eres la dosis que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos con los que sueño y mis condenas Esa gatita sabe bien que la papará Esa gatita sabe bien que la papará Si viene conmigo sé que ella le encantará Se contraprendió como la luz de una lámpara Tu conoces mi canción y en mi coche la catará El problema que tiene intención es mala Se pone coquetona cuando llega a la barra Ella está tan frijitona, su manera bizarra Y al fin a cabo me busca y me amarra Con todos sus besitos, sobre todo sus delitos Estar juntito es mi único vicio Pero sé que no agradece mi sacrificio Con todos sus besitos, hasta su delito Qué difícil disfrutar los beneficios Considerando que he sufrido perjuicio Ni entiendo yo por qué esto quiere ser servicio Un día peleamos, lo otro firmo el masticio Un día charlamos, lo otro estoy en juicio Ay, cómo me he cansado de esto, muy ficticio Ay, cómo me he cansado de todo este drama Ninguna llama en me la labia y vino a mi flama Aunque estoy aquí puesto cuando ella me llama Y sabe qué será, trata con nada más, siempre Ya me cansé de todos los conflictos Pero de su piel yo soy un adicto Con todos sus besitos, sobre todo sus delitos Estar juntito es mi único vicio Pero sé que no agradece mi sacrificio Con todos sus besitos, hasta su delito Qué difícil disfrutar los beneficios Considerando que he sufrido perjuicio Con todos sus besitos, y todos sus delitos Ya me cansé de todos sus truquitos Con todos sus besitos, y todos sus delitos Ya me cansé de sentirme loquita La dificultad de este proyecto Superó mi expectativa en todos aspectos Que lo de nosotros no es el arquitecto Y es la que nos manipula con todo respeto Estoy aquí reflexionando sobre los últimos años Todas las veces que me ha hecho daño Ni siquiera encontré todos los efectos Nada más que me entiende en el sexo Ya me cansé de maltratar mi intelecto Con todos sus besitos, sobre todo sus delitos Estar juntito es mi único vicio Pero sé que no agradece mi sacrificio Con todos sus besitos, hasta su delito Qué difícil disfrutar los beneficios Considerando que he sufrido perjuicio Con todos sus besitos, y todos sus delitos Ya me cansé de todos sus truquitos Con todos sus besitos, y todos sus delitos Ya me cansé de sentirme loquito Nah, yeah Otro día otro palo mami Otro día otra rola mami Yeah, yeah, Bambi, hey, Epidemic, ya tú sabes cómo va. Lento, lento, recuerdo el intento, movimiento, lento. Celebrar, vamos a entrar, la discoteca, low it down, I'm coming down, fuerte como droga. Estás enamorado, enamorado, no puedo explicarlo. I don't understand, cómo bailas ese tempo. We don't need a plan, plan, plan. No fuerces el momento, momento. You gonna take a man, man, man. Cuando bailas lento, lento. We don't need a plan, plan, plan. Tomemos nuestro tiempo, tiempo lento. Tal vez te enseño que el tiempo paga y soy por ti. Hay mucha vida, así que besan de aquí. Te mostraré cómo vivir, tiempo, lento, lento. Baby, I'm losing my mental, slow it down like we meant to. We got potentials, I just be smoking a blunt on the daily. Fuck it with you, got me feeling so wavy. Spread it up and you slow it down. Teasing me good and you breaking me down. Baby, break me down. Now you just fooling around. Baby, I'm losing my way. Quiero acelerar, no puedo esperarte, quiero a ti. You gonna take a man, man, man. Cuando bailas lento, lento. We don't need a plan, plan, plan. Tomemos nuestro tiempo, tiempo lento. Slow it down, 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 down. Slow it down, 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 down. Slow it down, 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 down. Slow it down, 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 down. I don't understand Cómo bailas ese tempo We don't need a plan, plan, plan No fuerces el momento Mento You gon' take a man, man, man Cuando bailas lento Lento We don't need a plan, plan, plan Tomemos nuestro tiempo Tiempo lento Como ya la vi, solita Pues me pregunté Qué pasa cuando me bailó Cerquita Eso fue descomunal Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Cómo hacerlo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las 3 No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las 3 No me dice porque tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Hay que me sorrimos y un par de cervezas Ya nos ambientamos porque hasta apenas comienza Y a veces que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo más, si te perreías más Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así bien, bien mami Y con gusto toda la vuelta Es que como la playa de Miami Y conmigo mami tú estás suelta Dale, 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 dale Tú sabes cómo es Como cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, 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 dale Tú sabes cómo es Como cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa mujer que está, qué juquetería Halo todo historio, yo soy tu pila chía En todos mis pasos, la baby confía Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le ponga una de tono Si no, un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un candado y cerrado el corazón Yeah, yeah, como tú te mueves así bien, bien, mami Río como estoy toda la puerta Es que es como la playa de Miami Cuando con mami tú estás suelta Dale, 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 dale Tú sabes cómo es Como cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, 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 dale Tú sabes cómo es Como cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Yo la vi Solita, pues me pregunté ¿Qué pasa? Como me vengo Cerquita Eso fue descomendado Dale, 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 dale Tú sabes cómo es Como cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, 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 tú sabes cómo es Dale, dale como cielo, mami, contra la pared No se acaba y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Yo la vi Setinло, mami,bait Ouaño tal, perreo Perreo Ya, ella Ya, ella Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint Daré Y se oía Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella baila pero no dice nada Su buri lo expresaba con perreíto y con dembow Saben que ha sido la estrella Dándole al reggaetón, tontón, ya Y empieza el flow Es de la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron Y empieza el flow Es de la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint Daré Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más El que más ladra come hueso El que a ti te baila sabe eso Y nos ponemos bien traviesos Esos son efectos del proceso Solo con esa mirada sé lo que quieres Se ven muy educadita hacia sus deberes Siempre ha sido la envidia de las mujeres Por toda esa belleza y cómo se mueve Se ves como tú me dejas después del party en ti pensando Cuando tú te sientes sola como una loca a mí me llamas Qué casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando Escondernos en la playa jugando a solas de madrugada Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint Barre Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacer Lo más Lo más Ella es una asesina La baby a mí me domina Ya me tiene loco Más lo del coco Ni se imagina Una asesina La baby a mí me domina Cuando te toco Siento que choco Con una mina Mina Ella quiere más De lo que vamos a hacer En Paris Saint La Red Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacer Lo más Lo más Lo más N-I-C-O Mira, es baby Todo el mundo pa' el barrio Hoy vamos a perrear como se debe Todo el mundo, every party Hoy se bebe Seguimos hasta que la vibra se entregue Escúchate este ritmo Pa' que te pegue Hoy vamos a peña como se debe Party pa' baja, centro, entro, baby Hoy se bebe Toda la babiche, gírense Mami, voy a ser breve Torqueate bien Ponte cuatro si se atreve Más torqueate bien 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 Ehh, ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Matruqueate bien, matruqueate bien, matruqueate bien, matruqueate bien Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte la pila, ponte la pila Ponte la pila, ponte la pila, ponte la pila Dale ma, ponte la pila Ponte la pila, ponte la pila, ponte la pila, ponte la pila Ponte la pila, ponte la pila, ponte la pila, ponte la pila, ponte la pila Pila, pila, pila Big stupper, no lemma pop pop Riberts say I'm spotted in the jungle like a lupa You dropping nines and the ties getting severed Callate ya, we ain't playing with it never Showing no I'm tired of the silly little kick games Péllate pa' acá, little baby, let me kick game I'm a clear, I'm a hustle, I'm a boss I'm a buy the whole bar and I don't care what it costs, never 3, 2, 1, pa' el perreo, reo Hoy vamos a perrear como se debe Todo el mundo, everybody, hoy se bebe Seguimos hasta que la vibra se entregue Escúchate este ritmo, pa' que te tegue Hoy vamos a perrear como se debe Party pa' baja, centro, centro, baby, hoy se bebe Todas las babiches, gírense, mami, voy, soy breve Torqueate bien, ponte cuatro si te atreves Más torqueate, bien, más torqueate, bien, más torqueate, bien, más torqueate, bien Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Con el travesito Ricky Baker Yeah, yeah Baby, ¿qué quieres? El lambón Si la cago una vez, la caga dos Te da sexy, pero es sin amor Es como un perreo sin reggaeton No hay sentido Ahora tomas porque te ha dolido Pero ya que tú más con otros ojos Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él Baby, ya lo prende y ni tose Baby, hoy te como a lo mexicano Bien carnal Un polvito sano Un polvito sano Yeah, pa' ya Que nos calentamos Yo hice una pelis pa' cuando chingamos ¿Te acuerdas de ese motel? La primera vez que probaste weed y pasamos como debe ser El primer encaje, el primer masaje Y esa vez que nos vinimos a la misma vez ¿Te acuerdas de ese motel? ¿Te acuerdas de ese motel? La primera vez que probaste weed y pasamos como debe ser El primer encaje, el primer masaje Tú sabes que la clave Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él Y a prender un par de poses A prender un par de poses Baby, que quieres yo el amor Si la cago una es la caga dos Tú eres sexy pero es sin amor Es como un perro sin reggaeton No hay sentido Ahora todo es porque te ha dolido Pero ya que tú me das con otros ojos Baby, deja ese estrés Que después de las doce Que después de las doce Te vas a olvidar de él Y a prender un par de poses Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él Ya lo prende y ni toser Mmm, yeah I wanna take you out of Rio Vamos a probar un trío Tú y tus mejores amigas No quiero nada de lío Como decían mis cubanos Andando se quita el frío Vamos a tomar un vuelo Hasta España como unos tíos Aquí gozando con toda mi gente En una nota internacional Y celebrando nuestra vida Porque sabemos que un carnaval Cómo andan las cosas a hacer Qué es lo que hay, manín Qué más fue mi pana Quiero una chimpa Que sea la de mi drink Sé lo que has querido Desde chamaquita Si soy yo el guía Que se necesita Hasta no sé si has oído Que soy Pia Yepi Pero de todo, todito Me limpio por ti Por ti Japones, ya eres un flyin' No tengas pena, yo guío I got no heart of a lion Para no ser nada lío Esta belleza a mi lado No sé si son de los míos No sé si son de los tuyos Solo que somos latinos Aquí gozando con toda mi gente En una nota internacional Y celebrando nuestra vida Porque sabemos que un carnaval Cómo andan las cosas a hacer Qué es lo que hay, manín Qué onda, carnal Tomamos mezcal Y brindamos con todo el lindín Sé lo que has querido Desde chamaquita Si soy yo el guía Que se necesita No sé si has oído Que soy Pia Yepi Pero de todo, todito Me limpio por ti Por ti I wanna take you out of Rio 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 Let's make a stop in the looper Vamos a probar en Cuba I wanna take you out of Cuba Teach you up, I like a Cuba Aquí gozando con toda mi gente En una nota internacional Y celebrando nuestra vida Porque sabemos que un carnaval Cómo andan las cosas a hacer Que es lo que hay, manín Mami, no quiero que pere, mam Vamos a cambiar tu cinta Sé lo que has querido Desde chamaquita Si soy yo el guía Que se necesita No sé si has oído Que soy Pia Yepi Pero de todo, todito Me limpio por ti Por ti No sé si has oído No sé si hay Me limpio por ti No sé si tienes No sé si conanlas No sé si hay No sé si es No sé si hay Gracias por ver el video. 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 ¡Agua! 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 y 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